Si Dios quiera, el viernes se cierra el tradicional certamen de fútbol 5 en la comisaría. Sí, así es. Buenos días, Sergio. Buenos días a toda la audiencia acá de Cable de Vídeo Cerrito. Sí, así es. Este viernes 14 está previsto, si Dios quiere, y las condiciones climáticas nos dan la oportunidad, hacer la última noche el cierre del torneo de fútbol infantil, y bueno, que se ha sumado también este año, como evento anterior, por ahí, los veteranos, y este año se incorporó un torneo de femenino que han dado muy lindo, lo acompañaron la gente también, muy entusiasmo por ahí esa categoría. Así que bueno, se hace la final de las categorías infantiles, y bueno, posteriormente se hace la entrega de los trofeos, primer y segundo puesto, de las categorías infantiles y de femenino. Y bueno, las medallas, como siempre, a todos los participantes, a todos los niños y de las mujeres, también se les entrega las medallas a todas las que participaron durante el torneo. Y bueno, también está previsto, Dios mediante, un show para hacer el cierre del campeonato, por lo cual contamos con la presencia del dúo, los que cantan en la banda de la policía de Entre Ríos. Así que, si Dios quiere, vamos a hacer una linda jornada, una noche de cierre ahí, para alegrar, para animar un poco a todos los que han acompañado durante todo este tiempo, ahí a los chicos, a los niños que han participado, que con tanta alegría se acercan acá al campeonato, lo disfrutan, lo viven, y bueno, tenemos una noche muy linda para disfrutar del viernes, si Dios quiere. Exactamente. La familia ha sido partícipe, como siempre, del torneo. Sí, así es, muy característico en ese sentido el campeonato esto, por cuánto vienen los chicos a jugar, y bueno, se lo ve que vienen con la familia, los amigos, los vecinos también, se lo ha visto que vienen a observarlo, a alentarlo, a disfrutar cómo juegan los chicos, y bueno, pasar una linda noche, como siempre, durante todo este tiempo, y bueno, también tenemos el servicio de cantina acá, que también es característico por los precios módicos, para que los chicos puedan disfrutar del chorro y de la callosa, como siempre, y bueno, también vamos a contar con eso para la última noche. Bien, y esa cantina que ayuda mucho para comprar elementos para la comisaría y para el personal. Sí, así es, si bien se sabe, el torneo lo realiza la comisión de amigos acá de la comisaría Cerrito, el grupo de vecinos acá de la localidad, que desinteresadamente colaboran con la cantina y la organización del campeonato, y bueno, los fondos que se recaudan de la cantina, después, bueno, se compran elementos para anexar acá la dependencia, para arreglar diferentes cuestiones, que por ahí edilicia, el tema de los móviles, algún elemento por ahí para el personal que hace falta, y bueno, para erogar esos gastos, por ahí contamos con esa valiosa colaboración que se recauda en ese sentido acá de la cantina. Bien, o sea, este torneo, como siempre yo digo, cumple varias funciones, social, económica para ustedes, y de integración también entre policía y comunidad. Sí, así es, más que nada, más allá de lo que se recaude en la parte monetaria, más que nada es una cuestión ya tradicional, de hace tantos años que se viene realizando, y bueno, siempre se comenta los lazos que extiende por ahí este tipo de actividades, como es la comisaría local con el resto de la comunidad. Los chicos, antes de que terminen las clases, antes de fin de año, ya andan rondando acá por la comisaría, preguntando cuándo se inicia, qué categoría se juega, y bueno, después se ve, obviamente, hay durante el desarrollo del campeonato, que los acompañan los padres, los vecinos, y bueno, siempre colaboran acá con la comisaría, por ahí en diálogo que tenemos con ellos, intercambiamos opinión, diferentes cuestiones, y bueno, es un lindo lazo que se crea, como dijo usted, entre la institución policial y el resto de la comunidad. Bien, viernes entonces, ¿a qué le tenemos comenzando? Dio mediante este viernes 14, a partir de las 21 a 15 horas, van a empezar los tres partidos, las tres categorías que restan definir su primer y segundo puesto, después la entrega de premios, los trofeos, las medallas, y después el cierre con el show del dúo este de la banda de la Policía de Entre Ríos, que viene a brindar un lindo show. ¿Tenía alguna fiesta? Así es, si Dios quiere, va a ser un lindo momento ahí, un lindo show. Gracias, Diego. Por favor.